Hola, hola, miren aquí estamos dentro de las instalaciones del Decameron, miren qué bonito, qué precioso, qué precioso este lugar, miren tenemos la playa aquí cerca, miren qué chulo, qué lindo esto, primera vez en mi vida que veo este lugar, que conozco este lugar, solo oía decir del Decameron, Decameron, pero estaba largo para venir, pero miren qué bonito, miren qué chulas las instalaciones, qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonito, estamos en el Decameron, miren qué chulo, qué precioso, aquí es el lugar, ahí lo vamos a parquear, ahí te va, y aquí ando, miren, miren...